¡Empezamos! ¡Hola a todas! Bienvenidas una vez más al canal. Yo soy Ira y estamos en Yo, Bordo y Tú. Y como veis vengo con un paquetito súper interesante. Bueno, ¿qué os voy a decir? Que no conozcáis ya. Se trata de un paquetito de la tienda Punto y Arte, que como veis ya le han puesto todo el look otoñal, porque estamos ya en pleno otoño, en el mes de octubre. Bueno, estuve hablando con Alessandra, que es la chica que lleva esta tienda, y me ha mandado varias cositas para enseñaros. Se trata de una colaboración con ella para que conozcáis un poquito más su tienda y por eso me ha mandado los productos para enseñaroslos. Como veis, manda los paquetes súper bien en esta cajita y os voy a enseñar lo que he recibido. Lógicamente el paquete no pude dejar de abrirlo, lo he abierto y aquí tiene todavía la pegatina. No se ve muy bien, pero tiene todo decoración así un poco otoñal. Y te viene muy bien preparado dentro de la cajita, otra vez en este paquetito y con todo detallito de este papel de estrellas en el fondo que me parece súper cookie y súper bien presentado. Yo la verdad que le doy mucha importancia a la presentación de los paquetes cada vez que me envían cualquier cosa, sea ropa o sea lo que sea. Cuando no son de tiendas grandes como Amazon, se nota como las personas lo preparan mucho más. Bueno, voy a retirar la cajita y os voy a enseñar. Me pidió que hiciera una pequeña selección de cositas a las que le había echado el ojo y bueno, pedí un par de cositas de kits que llevaba tiempo que quería tener entre mis manos. Voy a dar un traguito que tengo aquí la infusión. Bueno, voy a sacarlo todo y así os voy enseñando y no hago mucho ruido. Bueno, lo primero que me mandó es una telita, una Lugana color 100 que yo creo que es como un blanco brillante, como un blanco roto diría yo. Es una Lugana 25 de la marca Sveigard, calidad excepcional como no podría ser de otra forma siendo Sveigard y es un corte creo que era de 50 por 70, creo que sí. Viene muy bien preparado en esta bolsita, no la quiero sacar porque al final es la tela de Sveigard que ya la conocéis y es la Lugana que me encanta y siempre me gusta tenerla para cualquier proyecto que voy a empezar, tener algo de Lugana en casa para poder empezar cualquier proyecto y total, la de color blanco es la básica para cualquiera. Vale, esto por aquí os voy a ir diciendo... Vale, he estado mirando en la página web y esta, el corte de 50 por 70 sale a 9 euros así que está muy bien de calidad precio. Os voy a seguir enseñando. En este caso me tenía muchas ganas de probar esto que os voy a enseñar. Vale, se trata de estas agujas de la marca John James que ya conoceréis y son agujas especiales para cross stitch, para punto de cruz. Y vienen 10 unidades. Me gustó mucho porque vi que ponía que traía 5 de la medida 22, 3 de la medida 24 y 2 de la medida 26. Así que en el mismo paquetito tenemos un surtido de medidas que siempre viene muy bien. A mí me suele gustar mucho usar la 26, pero según para qué tela también me gusta la 24 y bueno, tener en un mismo paquetito de las 3 medidas y encima agujas de tan buena calidad siempre viene muy bien. Este paquetito lo tenéis, me parece que son a 3,95 si no me equivoco. De todas formas os voy a dejar en la cajita de descripción del vídeo los enlaces de los productos que tengo aquí. Por si os interesa, le deis y entréis directamente en ellos en la tienda. Pero ya os digo, unas agujitas que ya tenemos la tela y ya tenemos las agujas para empezar cualquier labor. Y lo siguiente ya son unos kits. A ver, a ver, a ver... Vale, así os voy enseñando. Y tachán! Y este kit por aquí tan preciosísimo. Se trata de uno de la marca Luca S que tenía muchísimas ganas de probar. No tengo ninguno de esta marca y ya os digo que tenía muchas ganas de probarlos. Tenía tantas ganas de probarlos que no me pude resistir a este diseño encima tan navideño. En la fecha que estamos, que ya vamos viendo la Navidad ahí al final de año, pues tenía muchas ganas de probar algo así. Tiene unos colores súper bonito y me encantó sobre todo las tonalidades del cielo que están como, yo creo que es el atardecer más que el amanecer porque está la gente pues yendo a la ebesia y como en invierno pues ya anochece prontito, yo creo que es en eso, un atardecer. Las casitas nevadas en esta casa con el buzón en primer plano y la plantita aquí con el pajarito. No sé, me gusta mucho la perspectiva que tiene y todo lo colorido que es, los colores que tiene, me parece precioso. Me gustó mucho, mucho, mucho. Espero que lo estéis viendo bien con todo el reflejo que hay de la luz. Yo creo que ahí lo veis muy bien. Creo que ahora lo veis un poquito mejor, que ha acercado mejor la luz, lo que pasa que hace mucho reflejo. Ahí. Y no lo quiero sacar del paquete porque así queda todo bien preparadito. Bueno, aquí vemos un poquito de información del kit este en concreto. Vemos aquí que nos indica el tipo de puntadas que va a tener y nos indica que tiene todo. Cruces con dos hebras y punto lineal con una hebra. ¿Veis? Debajo hay la opción de dos, pero está ensombreado, no viene marcado. Aquí vienen todo tipo de puntos que podemos encontrarnos y los que están en oscuro son los puntos que vamos a tener. Tiene la tela Aida Sveigart del 18. Aquí viene la medida. Que viene la tela en blanco. Son hilos mulines, 51 colores. Y el nivel de dificultad, pues 3 de 5. Así que no el de los complicados. Y las medidas son 25,5 por 32,5. Y aquí una pequeña muestra de cómo nos viene el gráfico. La verdad que el hecho de que venga aquí toda esta información es súper útil. De un solo vistazo tienes todos los datos. No te hace falta abrir el kit para ver qué tipo de gráfico es, ver si es a color o no, porque aquí ya lo tenemos. No nos hace falta tampoco ver el tipo de tela, porque lo tenemos aquí, y el tipo de puntadas. Que esto, en la mayoría de kits, no viene mucho lo de las puntadas. Son unos kits que se hacen en Moldavia. Y ya os digo, me tiene enamorado el diseño este, que es de Marcelo Corti. La estampa navideña, súper colorida. Y bueno, el sistema que traen los de Luca S, que son parecidos a los de Riolis, que vienen los hilos ya en estos dispensadores, y además con los simbolitos puestos en un costado, que está súper bien. Este sistema todavía no lo he probado. Tengo un kit de Riolis, que la verdad es que no recuerdo si os lo he enseñado, me parece que no. No recuerdo. Tenerlo lo tengo. Y viene también con este sistema, pero como todavía no lo he empezado, no lo he probado. Me parece que es muy útil, porque viene ya todo colocadito, y encima vienen los simbolitos aquí. Lo que no sé si tiene para enganchar las hebras a los lados, y si no, le haré un cortecito para enganchar. Si se me queda alguna que tengo que cortar y usar un poquito más adelante, enganchar la hebra justo en ese color para usarla más adelante. Así que muy contenta y con muchas ganas de empezarlo, porque es un diseño precioso. Y ahora ya que voy a sacar el otro, voy a quitar el paquetito de por aquí. Y se trata, como no, de la marca Letty Stitch, que tenía también muchísimas ganas de usar. Como veis, es una marca que está en asociación con Luca S. El diseño al final es el mismo, y en eso lo podemos notar. Y lo voy a acercar un poquito. Ahí. Os muevo una gotita. Y se nota porque el diseño por fuera es el mismo. Este es un diseño que me encanta desde hace un montón de tiempo, desde que empecé a ver esta marca por internet, en Instagram y así, y le tenía echado el ojo. Me parece súper bonito el dibujo este del atrapasueños. Y me parece, a la vez que es del estilo así salvaje, con las plumas y tal, y tienen un origen indio, si no me equivoco, con las rosas y así, me pareció muy delicado, muy bonito. Y el conjunto de colores que tiene y así, me encantó desde que lo vi. Y además se ve que la tela que trae es una tela así como rústica, como jaspeada, muy bonito. Me pareció ideal y me parece que además me combina mucho para poner en casa. Porque me pasa muchas veces que hay diseños que me gustan, que son igual de animales, o no sé, diseños de cualquier tema, que me gusta mucho el diseño en sí, pero luego pienso, jolín, yo eso si lo bordara, es que luego en mi casa no queda bien, o dónde lo pongo. No sé si a vosotras os pasa. Y intento buscar cosas que luego me gustaría para colgar o en mi habitación, o en el salón, o en la habitación esta que es la más como de oficina. Y eso me parece ideal, que me encaja muy bien. Bueno, en este caso tiene un poquito más de variedad de puntadas que la anterior. A pesar de parecer más sencillo que este, este solo tenía las cruces y el punto lineal y punto. Y este, sin embargo, nos indica que tiene las cruces de puntada completa de dos hebras, tiene medias cruces a dos hebras y tiene también nuditos franceses, que no pone las hebras, pero sí que hay dos tipos de nuditos franceses y los de la izquierda parecen un pelín más pequeños que los de la derecha. Ya sabéis que según las vueltas que le demos al hilo, nos sale más gordito el nudo o no. Y luego, punto lineal, tiene de los dos, con una hebra y con dos. Así que tenemos aquí todo completito en este diseño que en principio parece sencillo. Aún así, de todas formas, el nivel es el mismo. Son tres corazoncitos de cinco, así que en complicación es parecido, lo único que tenemos, más variedad. También trae la tela de Idas Beigar, pero en este caso la 16. La tela, viene aquí el dibujito, hilos anchos y 36 colores en este caso. De medidas, un poquito más pequeño. Sí, un poquito más pequeño. Este es de 23 por 15. El otro era de 25 por 32. Este es más grande, este es más chiquitín. Y lo mismo, el dibujito de cómo viene el gráfico. Y aquí os voy a enseñar los colores. Y aquí está. Claro, trae menos hilos porque es más pequeño, lógicamente. Y aquí podemos ver la tela como está aquí. Es como un marroncito rústico, muy bonita. No sé si sacarlo, lo voy a sacar, no me puedo contener. Y voy a dar un caguito a la infusión. Que ya estamos en esta época, que ya refresca a las tardes y apetece algo calentito. Bueno, pues voy a abrirlo porque tengo curiosidad de ver la tela, la verdad. Porque ahora parece más marroncita y aquí parecía más... Ahí. Más jaspeada, vamos a verla. Mira, lo que me gusta es que lo despegas y no se viene... No se queda todo estropeado el plástico como en otros plástiquitos que vienen así. Y voy a sacar la telita. ¡Ay, qué bonita! Y nuestra aguja. Y aquí podéis ver bien los colores. En la cámara sale, estoy viendo, bastante más clarita de lo que es en realidad. Es más tostada. A ver si lo podéis... A ver si consigo. Bueno, sale como más tostada, más clarita de lo que es, ¿eh? Sale, es más marrón. Os dejaré de todas formas alguna foto en Instagram y así os compartiré. Y ahí vais a poder ver mejor el color. Aquí lo veis en comparación con el color blanco, pero es más como un tono café con leche. Bueno, como veis aquí en la imagen. Y muy bien. Muy contenta, la verdad. Y aquí tenemos el plástico completo y no quiero sacar mucho más porque soy muy maniática con eso. Me gusta nuevo tenerlo todo bien colocadito en el paquete y como viene y todo. Voy yo, una que tiene sus manías. Y nada, lo guardamos porque este va a ser uno de los que quiero empezar. Y esto es todo lo que os quería enseñar de esta tienda. Que os animéis a echar un vistazo a la página web porque es una tienda súper completa. Voy a ir retirando y os voy a ir contando. Ay, que no os he contado mejor de estos dos los precios para que los tengáis en cuenta por si os han enamorado como me pasó a mí. Para que les podáis fichar y os voy a decir. Mirad, este tiene un precio de 13,05 céntimos. Está muy bien, un kit muy completo por 13 euros con todo. Y este kit de aquí, el de Navidad, el título es Nochebuena, tiene un precio de 32,36. Ahora mismo que lo estoy mirando yo en la web. Ya sabéis que a veces hay descuentitos y tal. Entonces es ir echando un vistazo. Os dejo el link en la cajita de información de los cuatro artículos para que entréis. Y os dejo también el link de la tienda. Y como os decía, es una tienda súper completa. Tenéis de todo y cada vez van añadiendo más productos. Entráis en la página web. Aquí tenéis la dirección en pantalla y os la dejo en la cajita de descripción. Y es que tenéis de todo. Tenéis todo seleccionado por marcas. También lo tenéis por kits de punto de cruz, de petit point, otro tipo de kits, accesorios para el punto de cruz, hilos, telas de crochet. Y luego además tenéis un foro y un blog en el que van poniendo diferentes entradas de cositas nuevas, noticias y tal. También os podéis suscribir a la newsletter y así os van escribiendo con todas las novedades y estáis al tanto de todo y no os perdéis nada. Cada vez, como os digo, van añadiendo más productos. Entonces id entrando y aunque entréis hoy y veáis unas cosas, entráis dentro de una semana y podéis tener más. Así que id entrando y así vais viendo las novedades. Porque, por ejemplo, ahora mismo en novedades hay unos kits de Dimension alucinantes y tenéis unos de verbaco, de todo. Es que tenéis de todo. Hasta unos cacharritos para envolver el hilo de bordar en vez de los típicos huesitos en forma de piña. Me han dejado alucinado y me han encantado. A veces os puedo poner aquí una fotito en pantalla. Y luego tenéis un montón de accesorios, como os digo, habéis visto que yo he cogido estas agujas, pero tenéis también tijeras, tenéis cajitas para guardar los hilos, tenéis bastidores. Tenéis además como el que, como el redondito en el que estoy haciendo, los de la chica de Mastakova. Los redonditos de Nurja que son a presión los tenéis también en esta página web. Y también los cuadraditos de Nurja a los que les tengo muchas ganas. Tenéis de todo. Todo lo que necesitéis para bordar y para bordar y hacer vuestro hobby, lo vais a encontrar. Luego también tenéis otro tipo de kits que se han puesto ahora más de moda. Vamos, yo antes no conocía tanto como son los de pintura por número, que la verdad que tengo muchas ganas de probar. Tenéis también, luego otros kits con fieltro, calcetines de Navidad y pintura de diamante. Que la verdad, que también me siento curiosidad por probarlo. Echad un vistazo porque es una marca, una casa española, están en Asturias, cerca de Gijón me parece. Y siempre está bien apoyar el comercio de aquí. Aunque tengamos otras tiendas donde estamos más acostumbradas a comprar, ahora por fin tenemos una tienda aquí que tiene de todo. Y la verdad que Alessandra, la chica con la que he estado en contacto, es un amor, es un encanto y me ha ayudado en todo. Así que os invito a que paséis y además me ha dejado un código de descuento con el que vais a tener un 10% de descuento. Si usáis la palabra yo gordo y tú, como lo tenéis en la pantalla. Todo junto, tal cual lo habéis escrito, ese va a ser el código de descuento con el que podéis tener un 10% adicional. Así que no os lo perdáis y aprovechad porque va a durar un mes desde que veáis el vídeo. Durante todo el mes siguiente del vídeo vais a tener el descuento disponible. Así que no dejéis pasar la oportunidad y aprovechadlo. Así que esto es todo lo que venía a contaros hasta hoy. Os dejo un beso muy grande, que bordéis mucho, mucho, mucho y seáis muy felices. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!